Realizó un homenaje a Luis Alberto de Herrera, 151 años de su natalicio. Con la información ya le damos la bienvenida a este mediodía a Martín Ribeiro. Buen mediodía, Angusto Martín, ¿cómo estás? ¿Cómo te va, Rosario? El placer de saludarte nuevamente. Saludo a ti, Lucía, también. Así es, hay novedades en la interna del Partido Nacional en lo que tiene que ver con la situación del al momento intendente de Artigas, Pablo Karam, y también de la hoy exdiputada del Partido Nacional, Valentina Dos Santos. A esta hora se está, en cuestión de minutos, mejor dicho, se está realizando lo que es una sesión de la Corte Electoral, donde como único tema del día va a estar analizando qué pasa con el futuro político jerárquico de Pablo Karam en la intendencia de Artigas. Lo que va a suceder allí es que la Corte se va a expresar si Karam puede continuar ejerciendo el cargo de jefe comunal en ese departamento, o quien ingresa directamente es su suplente, o también quien lo sigue en la línea justamente de Asunción. Esto debido a que fueron condenados por la situación de horas extras irregulares, como ya lo estuvimos analizando en pasadas ediciones. La noticia a esta hora del día es que la interna del Partido Nacional, el hoy candidato a la presidencia por ese partido, Álvaro Delgado, llamó a Pablo Karam y le solicitó, independientemente de lo que resuelva la Corte Electoral, que deje su cargo de intendente de Artigas y también no ocupe una banca, no ocupe un lugar en la lista en lo que tiene que ver para la próxima elección departamental. Vamos a ver y a escuchar la palabra del candidato a la presidencia del Partido Nacional. Miren, el otro día yo comenté que lo que está mal, está mal, y no hay dos cristales, o no hay cristales diferentes para medir las cosas. Y en las últimas horas, en los últimos días, hablé con el intendente Pablo Karam y le solicité que renuncie a la intendencia de Artigas y le solicité además que no se presente como candidato a diputado, porque en ese sentido nos parece importante dar esa señal. Y él aceptó y será efectivo en las próximas horas. ¿Está confirmado que deja lugar, digamos, renuncia? Yo sí, en las próximas horas le aceptó la solicitud que le hicimos y en las próximas horas se va a tramitar. ¿Está de acuerdo con que Valentina Dos Santos se presente como candidata a la intendencia? Yo lo dije personalmente, Valentina Dos Santos ya no pertenece al Partido Nacional porque renunció al mismo, por ende yo como candidato a presidente por el Partido Nacional no puedo incidir en eso. Lo que sí puedo dar mi opinión como ciudadano y no estoy de acuerdo que ella suma como intendente a departamental. Ya lo decía el propio Delgado, es un hecho que en las próximas horas el intendente Karam va a dejar el Partido Nacional y también de ejercer lo que es la intendencia en el departamento de Artigas. Es un proceso por el cual se va a estar dando en las próximas horas así que seguramente esta noche va a estar confirmándose la noticia. También quien fue muy crítico con la gestión de Karam y Dos Santos fue el ex ministro del Interior y actual senador del Partido Nacional y estamos hablando de Luis Alberto Heber quien señaló como un hecho vergonzoso la situación que se cometió en Artigas. Yo dije que este 22 de julio es un día diferente. ¿Por qué? Bueno, porque los sucesos que han tenido notoriedad pública en Artigas nos han volvido, nos han amargado y nos han indignado. La representación de un departamento, sea el intendente, sea la diputada o el diputado, es la más alta de investidura que alguien puede tener. Hay que honrarla, hay que servirla, hay que respetarla, porque se está respetando y se está teniendo en cuenta a ese pueblo que eligió a ese intendente y a esa o a ese diputado. Y la mejor forma de honrarla es actuando como actúa Herrera toda su vida, luchando por la gente más necesitada y sin prender ninguna prenda de lapido en el camino. Esta situación que ha generado sorpresa y amargura además no es igual a ninguna de los otros ataques que hemos tenido en el pasado en el partido y en este periodo también. Yo fui también un blanco de ataque a mi gestión en el Ministerio de Transporte y de Obras Públicas y así pude ir al Parlamento a cerrar las bocas de aquellos atrevidos que insultaron mi nombre y que insultaron mi trayectoria. Bien, y tras escuchar estas declaraciones, ¿se puede medir de qué forma esto impacta en la interna del Partido Nacional? Es así, Lucía. El análisis en la interna partidaria del Partido Nacional se está realizando. Lo que decía en concreto la hoy presidenta del directorio de ese partido, estamos hablando de Macarena Rubio, es que no tendrá un impacto negativo en lo que tiene que ver en la elección de octubre para el Partido Nacional y lo explicaba de la siguiente manera. Desmí carrera política la posición de Luis Alberto Lacalle Pou y por supuesto que no lo quiero exponer, conversamos. No, no, no. ¿Se ha mencionado él? Que lo diga él. ¿Afecta la campaña del Partido Nacional este tipo de hechos? A mí pienso que no, porque siempre lo que deberíamos de evaluar es cómo actuamos frente, como partido, cómo actuamos frente a las cosas que nos van sucediendo y cuáles son las respuestas que damos como partido. Si estamos a la altura no afectará. Gracias. Allí también Macarena Rubio hacía mención a lo que se habría hablado informalmente con el presidente de la República respecto a esta situación. También es importante señalar que varios dirigentes del Partido Nacional señalaron que como partido nacional lo que ellos pueden hacer es, bueno, expulsar a Caram del partido, pero lo que tiene que ver con la decisión de si continúa o no en la intendencia de Artigas es una decisión netamente judicial, jurídica, que va a estar tomando, como lo dije en los próximos minutos, la corte electoral que a esta hora está sesionando. Bien, Martín, muchas gracias por la información.